Las mil y una noches. Los orígenes de este texto no son del todo claros. La versión escrita en árabe se remonta alrededor del año 800 d.C. Sin embargo, algunos teóricos afirman que este compendio de historias tiene su origen en relatos que provenían del lejano oriente. No obstante, la versión arábiga se encargó de adaptar elementos extranjeros a la geografía de oriente cercano. Esto puede verificarse por la mención de lugares como Bagdad, El Cairo, Damasco y Basora. Además, se nombran lugares comerciales típicos de la zona arábiga, como bazares o ferias de ventas de alhajas. Sin contar que los nombres de los personajes también son de origen árabe. Así como el mismo título, tal vez haya mil y una formas de caracterizar esta obra. Un monumento de la narrativa árabe, un compendio de cuentos fantásticos, una colección de fábulas con contenido moral, una forma de divertirse. Lo claro es que las mil y la noches es mucho más que una mera transcripción de relatos orales que logró cautivar también al mundo occidental. Este conjunto de relatos está unido por su célebre narradora, Sherezade, quien utiliza el poder de la palabra como elemento salvador. Su esposo, el sultán Sarishar, desilusionado y rencoroso, frente a la fidelidad femenina, decide casarse todos los días con una muchacha diferente para matarla luego de la noche de bodas. Hasta que de esposa Sherezade que logra encantarlo cada noche con sus historias que deja inconclusas para continuarlas en la noche siguiente, salvando así su vida durante mil y una noche más.